Un rapidísimo ejemplo sobre desarrollo, del cual ya habíamos hablado alguna vez. ¿Qué es desarrollar? Este engordar y poner pasos previos. Hay un ejemplo que es el de siempre, una novela del 1800, Tristam Shandi, él dice, bueno, yo voy a contar mi historia, pero para hablar de mí, para hablar de mí antes tendría que contarles como nací, pero antes de contarles como nací, tengo que contarles de un tía mío. Es un libro así, un ladrillazo, el enorme de páginas. Nunca llega a contar ni siquiera el día, no puede avanzar, porque siempre tiene, ah, para contar eso tengo que contar algo previo. Es un poco ese juego con menos extremos. Ejemplo, quiero tomar un café, tengo ganas de tomar, tengo deseos de tomar un café, no en casa. O también puede ser en casa, pero no tengo café en casa. O quiero tomar en la calle, quiero ir a una cafetería. Ah, no tengo café, tengo que ir a comprar, no tengo dinero. ¿Tengo dinero en el banco? No, de hecho no tengo ni siquiera cuenta en el banco. Bueno, tengo que conseguir, entonces tengo que buscar trabajo. Bueno, me pongo a hacer una fila para buscar trabajo. Ah, conozco a una mujer hermosa, el amor de mi vida. No, pero yo quería café. Fuimos agregando todos pasos. Cuanto más razonables sean, será la historia más lineal. Cuanto más irracionales y absurdos sean, será humor absurdo. Y no podemos ir para un lado o para otro, agregando y agregando pasos intermedios. Así también en nuestra historia a nuestros hijos.